Leandro, qué gusto saludarlo. ¿Cómo le va, Omar? El gusto de saludarlo a usted también, a todos los compañeros en esta jornada, bueno, ahora nublada, pero sí sofocante que tenemos aquí, por lo menos en la zona del microcentro. Estamos en las paradas de colectivos de calle Córdoba y 25 de mayo para hablar con la gente con respecto a este aumento que, bueno, se acaba de confirmar en el día de hoy. Y déjeme que le mande un gran saludo, Omar, antes de hablar con la gente, para Felisa Raquel Rodríguez, que es fiel televidente de los primeros y siempre está pendiente de todo. Así que le mandamos un gran saludo para ella y para toda su familia que está viendo el programa. Omar, ahora sí vamos a hablar con la gente para ver si es que nos comentan con respecto a esta situación y vamos a hablar con ellos. Señora, segundito, se confirmó el aumento del boleto de 120 a 230. ¿Qué opinión le merece? La verdad, ni idea, pues yo viajo poco, pero bueno. Como están las cosas, no creo que tampoco sea muy caro. Pero nada más que por los chicos del comercio, que ellos hacen cuatro boletos, es mucho para ellos. Claro, seguro. Seguro, sí. Bueno, muchas gracias. De nada. Señora, le mando un segundito. Bueno, se confirmó el incremento del boleto. Gracias a Dios estoy viajando con el boleto de los jubilados. El boleto de los jubilados. Bien, perfecto. Bueno, mucho. Claro, claro. Vamos a ver por acá. Te mandamos un segundito a preguntarte acerca... Bueno, vamos a ver por acá, hablando con las personas que están aguardando. Señora, le mandamos un segundito. Se incrementó el boleto a 230. ¿Qué opinión le merece en medio de esta situación? Tengo boleto de jubilada, vos imagínate. Yo también tengo boleto de jubilada. Así que, nada, creo que no es acorde a los ingresos que hay, a los salarios. Pero, igual no sabemos a cuánto más se va a disparar. Así que, a partir del lunes, sabremos cuál es la verdad ahí. ¿Y las unidades, la frecuencia, cómo están las unidades? Malísimas. Hace 25 minutos, estamos esperando acá el 4, pasan así. Uno cada 25 minutos, con la cantidad de gente que hay que usa las unidades. No son muy, digamos, regulares en ese sentido. Y algunas están muy deplorables también. Yo vivo más para yerbabuena y son como cafeteras de lata, más o menos. No están bien cuidadas. Pero, bueno, vamos a ver qué se puede bancar y qué no. Bien, muchas gracias, señora. De nada. Vamos a seguir por acá, viendo con los pasajeros. Señora, la molestamos un segundito. ¿Se incrementó el boleto? Bueno, señor, la molestamos un segundito. Bueno, se acaba de confirmar que se llovió el boleto a 230, ¿no? ¿Qué opinión le merece? Y, bueno, siempre los bolsillos nuestros tienen que impactar el derroche que tienen a nivel provincial y no se ajustan. Y esto, y esto de la UTA y no sé esta porquería que hay, es un verso del gobierno y siempre lo siguen a nosotros abusando y abusando y pagamos nosotros los platos rotos. Bien, ¿y las unidades cómo la ven? Mal, un desastre. Un desastre en verano, hacen cuenta que viajamos en un horno. Y en invierno los vidrios rotos, abiertos, la ventanilla no se pueden cerrar. Un desastre. Y la suciedad no te digo nada. Bien, perfecto. Muchas gracias, señor. Nos vamos. Omar, vamos a seguir recorriendo acá y vemos si tenemos la opinión de personas, de pasajeros. Como ustedes verán, este horario lleno de chicos ya que están saliendo del colegio, las personas que salen del comercio. Muchos jubilados, como vimos aquí. Y vamos a tratar de hablar. Señora, ¿la molestamos un segundito? ¿Puede ser? Bueno. Omar, acá vemos a muchos chicos, muchos adolescentes, esperando para... Ahí lo vemos al profe Jarma del Instituto San Miguel también. Y vamos a recorrer nuevamente por aquí, Omar, tratando de buscar más pasajeros que puedan hablar, dialogar con nosotros, Omar. Pero en este horario es pico, ¿no? Vemos acá colapsado prácticamente este sector. Vamos a ver si podemos hablar con más personas. Sí, Omar. ¿A dónde está ubicado usted, Alejandro? Bueno, estamos en lo que es Córdoba y 25 de mayo. Siga caminando, nos entrega imágenes para ver cómo está... No sé si tendrán horario extendido en las librerías que están pasando muñecas. Muñecas hasta Maipú y especialmente es Maipú-Junín y por la calle Junín. Porque quiero que vean el movimiento comercial, lo fuerte que es el impulso cuando el Estado paga a sus empleados y también cuando salen los denominados planes sociales. Porque hacia la izquierda, ahí está tomando Alejandro Condoría a ver cómo está la cola en la zona del ANSES. A la izquierda, a la izquierda. Va a tomar... Sí, sí, Omar, sí, está el amigo César Méndez también con la cámara aquí. Claro. Ven el movimiento. Ahí estamos mostrando a la gente. Claro, están terminando las clases y la despedida de los chicos. Algunos que comparten el almuerzo, otros que están ya preparando la cena de hoy. El movimiento comercial en los últimos tres días, le comentaba a Álvaro Urano, a partir de las 20 horas, mundo de gente. Están pagando el 80%. Ya tenemos fecha del medio aguinaldo. También. Tenemos fecha del pago de los 40.000 pesos. Ya vamos a recordar el programa de pago. Le vamos a pedir a Ariel si a través de Gustavo podemos publicar el programa de pagos. Porque va a ser movimiento importante el que vamos a tener hasta... Por lo menos hasta el 24, ¿no? Después ya baja un poco. Más que nada en los supermercados se trabaja mucho hacia fin de año. Ya vamos a recordar el programa de pagos. Por ahora está lo que figura en la página de la tesorería de la provincia, es el pago del 80% del mes de noviembre, que se va a terminar de abonar mañana. O sea, hoy se deposita, mañana termina. Y cuando se publique seguramente el cronograma de diciembre, ahí se va a publicar también lo que resta de la planilla salarial normal del último mes del año.